¡Aplausos! Karun Yuguay Abeny Karlosok Suzuki Jorge Mendes Si afterward lithium declared the capital Repito... started talking at work Federico Pérez, ¡Ao! Júlia Gélez, Júlia Gélez, ¡Ao! Federico Pérez, ¡Ao! Maicon Silva, ¡Ao! Soberta Salmano, ¡Ao! Juan José Sincrona, ¡Ao! Nicolás Antínez, ¡Ao! Rodrigo Aposta, ¡Ao! Aventa Abuso, ¡Aca! Aventa Abuso, ¡Ao! Júlia Gélez, ¡Ao! Gracias.